Hola a todos, gracias por venir a visitarnos en la feria de Matelec. Vamos a proceder a hacer el sorteo y a saber el ganador del kit de la mochila con la guía trenzada, una guía de nylon y un bote de gel. Aquí tenemos a David Núñez Hermosa. Enhorabuena. Bien, aprovechamos también para comunicaros. Estaremos en la próxima Feria Granada, a Jutel, el 10 y 11 de noviembre. ¡Nos vemos!